Ay, a mí me gustaría tú, que a mí me invitaran alguna vez a un programa. ¿Estamos en un programa? Pero sí, para yo decir gracias, gracias, gracias. Usted verá que usted lo va a poder hacer. Cuando yo le diga, doña Mirk, yo le pido así, usted lo va a hacer. No, yo digo de las que son en gran paz, que vienen a intro de la bandeja. No, que no puede ser. Para usted colocar este paño, un paño bien fino en la bandeja, para entonces usted poder poner sobre la bandeja su servicio de café. No, doña Mirk, ella no puede levantar este dedo. No, ese dedo no se levanta. Pero eso es finura. No, y la cucharita no se pone así. Mira, una cosa que te voy a decir, oye una cosa, mira, el pañito no va. ¿Por qué? Porque si el café está caliente, no me voy a quemar la lengua y inmediatamente hago así. Yo le hago así y si me alcanzara, le voy a hacer.